El Espíritu Oscuro Es el majara más guapo... El doctor más majara de Kulun ¿Habéis oído? El doctor... Baizé ¿Quién es el mejor médico de Kulun? Lo que ha hecho Baizé es increíble No estoy en el hospital Venga, ellos no pueden hacer lo que yo hago ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Una cruz! ¡Cruz! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡No escaparás! ¡Yau! Un caballero nunca es violento ¡Es hora de bailar! ¡Bungi! 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 ¡Lo he conseguido! ¡Seguid mirando! Bueno, cuando quieras ¡En marcha! ¡Eh! ¡New weight! ¿Quieres justicia? Hoy he hecho algo que es increíble Baizé, ponte a salvo Maestro, yo me encargo ¡Pan comido! Mira, mira ahí ¡Ya está! ¿Y el filtro? Mejor ¿Qué? ¡Toto de mi ignorance ¿Qué? ¿Qué?